¿Qué es lo que yo pensaba decir que ha producido tal miedo? Hasta ahora he explicado nada más que el pasado de la conferencia. Las razones alegadas, no digo que sean las verdaderas, porque no hemos entrado en el examen de fondo. El pretexto que nos han transmitido la autoridad del Colegio Mayor Valverán para suspendernos, para cancelar la conferencia, anunciando que sí, que podré hacerla el año que viene cuando haya terminado el periodo electoral. Ahora me queda por corresponder a vosotros, a mis amigos, mis oyentes, mis seguidores, mis partidarios, que tengo muchísimos miles en toda España, lo cual es una fortuna para ellos. Sí, sí, una fortuna para ellos porque yo no tengo más compromiso que con la libertad política. Quien me siga, quien es partidario de mi teoría, es que quiere decir que es el único que defiende en España la libertad política. Los demás no. Los demás defienden la oligarquía de los partidos, no la libertad ni la democracia. Pues bien, para corresponder yo al inmenso honor que me dispensan mis seguidores de seguirme, no tengo más remedio que hacer un pequeño resumen de lo que yo pensaba decir en esa conferencia, ya que ha sido suspendida. Que sepáis el contenido de mi conferencia, que aunque no la sabía el coronel Marruenda, que la ha cancelado, sin embargo podía sospechar por dónde iban los tiros, porque me ha dicho que conocía mi pensamiento, que me admiraba y que me respetaba. Veremos a ver hasta dónde conduce el respeto de este director del colegio por unas ideas tan nobles como las que voy a exponer ahora mismo. En un minuto, para pasar enseguida a la idea innoble, que es lo que va a venir a España. La idea innoble, por la que yo lucho y defiendo siempre, es la libertad política colectiva. Porque pienso que son todos unos mentirosos cuando confunden libertades individuales con derechos. Y los que dicen tonterías como yo, no pienso como usted, pero daría mi vida para que usted pudiera seguir diciendo lo mismo. Eso es mentira. Quien diga eso es un hipócrita, porque además quien lo inventó esa frase tan ocurrente fue un irónico, que fue Voltaire, pero cuando terminó la frase dijo y muere el que no piensa como yo. Y eso se bocallan. A veces que son unos ignorantes que ni siquiera saben de dónde vienen las frases que repiten como papagayos. Pues bien, por eso es un honor para mí tener a estos seguidores. No hablo por tanto de mi teoría, ni lo que espero, ni lo que vosotros esperáis, ni aquello por lo que luchamos. No. ¿Cuál es el porvenir que se acerca a España? La manera de no confundirnos con la utopía y el futurismo y las tonterías que dice Podemos, Ciudadanos y todos los demás. Para que no nos confundan con ello. Voy a empezar por la filosofía moderna que más se acercó a la previsión del porvenir, no del futuro, porque el que distingue muy bien entre el futuro y porvenir es el filósofo del tiempo, del concepto de tiempo que es Henry Berson. Este que tuvo tanta influencia al distinguir el tiempo entre simultaneidad y duración, que influyó decisivamente en su época, sobre todo en la literatura. En Thomas Mann, en la montaña mágica, la discusión entre el jesuita Tembrini y el revolucionario Nasta, eso son una reproducción del concepto del tiempo que ha expuesto Berson. Y Marcel Proust, en el libro A la Recherche de Temprini, A la búsqueda del tiempo perdido, no hace más que traducir en la novela, en la forma psicológica de contar su vida, porque es una autobiografía, el búsqueda del tiempo perdido, la teoría de Berson. ¿Y qué es lo que piensa Berson respecto al porvenir, no al futuro? Pues dice que el porvenir, lo que entiendan en el futuro, es un orden diferente de elementos ya conocidos en el pasado. Ah, amigo, dice Berson, Berson piensa que el porvenir es solamente un cambio en la disposición de elementos ya conocidos en el pasado. Figuraros qué horror, como conocemos todos los elementos del pasado español, qué horror nos espera con la teoría de Berson. ¿Y por qué Berson dice esto, con tanta influencia tuvo en la literatura? ¿Porque fue un pensador filosófico original? No, es un pensador de gran envergadura, que en España es desconocido porque Ortega y Gasset tenía celos de él, y no quiso traducirlo, no lo trajo a España en la revista occidente, no lo entendía ni lo conocía bien. Sí, sí, porque las culpas intelectuales y culturales de Ortega y Gasset son muy graves en el terreno cultural, tanto por lo que hizo como por lo que no hizo. Pero bien, Berson, en realidad, su teoría del tiempo es inseparable de la teoría de los posibles. Acordaros lo que digo de la palabra Podemos. Berson no habla de Podemos, pero habla de lo posible. Y cuando Obama inventa Sí, sí, Podemos, eso es un eslogan de la acción, punto, y se ha querido, se acabó, no significa nada más que palabras de acción, propaganda. Bueno, sí, sí, Podemos, una exaltación de la voluntad, ¿sobre qué? Pues un optimismo de la voluntad sobre el pesimismo de la inteligencia. Cuando la inteligencia te ve algo difícil de conseguir o imposible, la voluntad dice, no, 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 sí, sí, Podemos, Podemos, Podemos. Eso es un engaño para niños o para gente indecisa, para gente vacilante, para gente inculta, muy bien. Pero a la cultura, a la filosofía, venirle con estos cuentos, eso no. Si voy a decir quién es Berson. ¿Y por qué Berson? No es apropiado para que creamos que el porvenir de España es una nueva disposición de elementos ya conocidos. Que el porvenir de España no se va a hacer a que en lugar de bipartidismo, que es mentira que no lo hay, porque lo que hay en España ha sido consenso, pero que en lugar de PSOE y PP, ahora ya Izquierda Unida desaparece, UPD desaparece y en su lugar aparece Podemos y Ciudadanos. Cuatro había, cuatro hay, más los separatistas. Eso sí, podría deducirse de una mala interpretación que puede conducir la teoría del futuro, del porvenir de Berson. No, Berson no es original. Primero, quien conoce la filosofía sabe que esta noción de Podemos, de lo posible, pertenece su origen a la escuela Megárica, una ciudad entre Corinto y Atenas. Y la escuela Megárica sostuvo la idea de que lo posible no existe, que es un concepto a posteriori, que no es a priori, que solamente decimos de una cosa, que es posible cuando ya existe. Como existe, decimos, ah, antes de existir era posible que existiera, porque la vemos y por nuestra experiencia decimos, ah, esto fue posible, porque antes no existía, ahora existe, luego es que era posible. Es decir, la paradoja de la escuela Megárica es que lo posible no existe, salvo cuando ya es imposible. Y no estoy diciendo ninguna cosa difícil de entender. Es el ABC de la lógica. Si una cosa es imposible, porque lo posible no existe, y solamente existe a posteriori, cuando asustimos, ah, luego era posible. Es decir, cuando inventamos lo posible, es que ya eso es imposible porque ya sucede. Y si ya es posible es porque no es acto. Ya no es posible, ya es una realidad. Luego la posibilidad existe cuando es imposible. Como categoría lógica. Bien, esos versos, esos son los megáricos. ¿Y quién responde a ellos? ¿Quién lo hace polvo? Aristóteles. Con la teoría de acto y potencia. Mejor dicho, de potencia y acto. Ah, claro, la potencia es un movimiento. Lo que convierte lo que no existe en posible, lo que hace, pues, es un movimiento. El movimiento de la bellota a la encina es un movimiento. Las bellotas contienen potencia a la encina. Entonces, claro, que la bellota será encina, a condición de que no se la coman la bellota los chachos, los cerdos. Porque si se la comen esa llave... Pero es que en el mundo estamos inmediatamente rodeados de cerdos. La transición española. Claro que era posible. La bellota estaba allí. En la Junta Democrática estaba la ruptura democrática pacífica. Era posible. No había otra solución. Porque cuando perdió la guerra Hitler y Mussolini, los regímenes que sustituyeron Italia y Alemania a la dictadura, hubo una ruptura violenta. En cambio, lo que yo proponía era una ruptura pacífica, democrática. Para que no fuera igual. Para que fuera igual que Italia y Alemania. Que hubiera una ruptura con el pasado. Algo nuevo, distinto. Donde no hubiera un solo franquista. Que no estuviera Fraga, ni Suárez, ni Juan Carlos. Que no hubiera un franquista. Ni uno solo. Porque eso implicaba el deterioro completo de la política española. La presencia de todos los Suárez y compañía. La presencia de Juan Carlos. ¿Esto qué ha implicado? Pues como he citado antes a Proust. Vuelvo a Proust. Es Proust el que se lamenta él mismo, se queja. Le duele. Quería muchísimo a su abuela. Y cuando muere su abuela, él se extraña que no esté tan triste. Que no lo sienta tanto como él temía. A propósito de eso, hace unas reflexiones sobre la infidelidad en el sentimiento. Que no somos tan fieles. Lo cual está muy cerca de la traición. Que traiciones a una persona muerta que la olvidas. Que no la tienes presente. Bueno, y eso lo he aplicado yo. No, pero a España. ¿Qué pasó en España? Pues esa traición se produce en España. De una manera originalísima, pero en la política. Porque en cambio, en cuestiones de religión, se ha sabido, lleno de adagios populares en todo el mundo, que los pueblos tienen la religión de sus reyes. También la política de sus reyes. Entonces, si el rey de España, Juan Carlos, da un ejemplo paradigmático, ejemplar al mundo entero, que lo principal es traicionar a su padre, que era el rey, impone la traición como la regla de oro de la transición que comienza con él. Es la traición. El rey Juan Carlos traiciona a su padre, por tanto traiciona a la monarquía. Él no es heredero legítimo. Es Franco quien lo nombra, no es su padre. ¿Y quién mejor que yo para decir lo que ha escrito en las cartas a Franco y a Juan Carlos? Que el conde de Barcelona me pidió que las hiciera, claro, los borradores. La sella delante de mí pone el lacre para entregarla al embajador en Lisboa, para entregarla. Juan Carlos introduce, como la virtud suprema de los españoles, la traición a su padre. Y, por tanto, la traición a su monarquía. Es algo de los reyes digno de ser copiado. ¿Por quién? ¿Cómo si Juan Carlos acepta la monarquía? Extrañarse de que el primer ministro que nombre Juan Carlos, después de Carlos Arias, que eso no era nombrado por él. ¿Cómo extrañarse de que Juan Carlos diga, uy, ya está? Franco me nombra a mí, yo traiciono a la monarquía, traiciono a la historia, traiciono a mi padre, y yo nombro al jefe de la falange, al ministro de la falange, a Suárez, y lo nombro jefe de gobierno de qué? De la democracia española. Al jefe de la falange. Pero os dais cuenta bien lo que es. ¿Y quién creéis que funda el país? El jefe, Sebrián, de los servicios informativos de la televisión. ¿De quién? De Carlos Arias, el mayor dictador franquista. El sucesor es el jefe de Sebrián, el país. ¿Pero qué creéis que es? Es que si pasara yo repaso a todos los gobiernos, a todos los nombres, os quedaréis hoy asombrados de cómo es posible que a la muerte de Franco cojan el poder los franquistas. Y cuando hay un golpe de Estado franquista, el de Tejero, dirán mucho. ¿Y por qué un golpe de Estado si tenía el poder, Juan Carlos y los militares? ¿Por qué dan un golpe? Porque Suárez era muy tonto. Suárez era un hombre casi, casi un idiota. Le costó muchísimo trabajo aprobar la asignatura de derechos porque era malísimo. No sabe nada. Pero era un cobista. Él ascendió su carrera dando en la cova primero a Carrero Blanco, asistiendo en el puerto de Santa María a la misma iglesia que Carrero Blanco. Se ponía de rodillas al lado de él. Así hizo su carrera Suárez, el falangista Suárez. Luego, con Torcuato Fernández Miranda. Luego tal. El hecho es que cuando llega la terna, es elegido quién. El hablador número uno del franquismo que se llama Suárez. ¿Y qué hace Suárez? Pues recibir, con el codo levantado y dando la mano, como un dependiente de comercio o un vendedor barato de tejido. Recibir en los palacios, en las alfombras y con los muebles dorados, a la oposición a Franco. En las que tenía que haber ido yo. Pero yo, ¿cómo iba a ir yo? La comisión de los nueve. Yo me fui de esa comisión y entonces Fernández Ordóñez me pidió, vino a mi despacho, a pedirme, por favor, que yo le permitiera ir en mi lugar. Y yo, como me da vergüenza que fuera en mi lugar, llamé a Urico de la Peña, que era el presidente del grupo socialdemócrata, en el que estaba, Fernández Ordóñez no, pero en el que estaba el hijo de Día Alegría, del teniente general. Y le pedí que le diera su puesto a Fernández Ordóñez para que fuera a la comisión de los nueve a visitar, junto ya con los demás partidos de oposición clandestina. No, clandestina no, porque no estaba, que fueran a ver a Suárez. Bien, ese origen, eso es el origen del pacto de la Moncloa, lo que llamáis transición. Esa oligarquía de seis personas que deciden el futuro de España sin consultar nada a ningún español. Claro que hubo lucha antes de la muerte de Franco y después de Franco. Claro que hubo estudiantes que se movieron. Claro que hubo manifestaciones por la libertad. Se acabó todo el mismo día que me difamaron a mí. Cuando fui difamado y me aparto, se acabó el movimiento en España. ¿Qué lo digo yo? Leer los informes de la Policía Secreta de Estados Unidos y de la Embajada de Estados Unidos. Leerlo. Yo soy encarcelado. ¿Por quién creéis que soy encarcelado? Claro que me encarcela Fraga. ¿Por qué me encarcela Fraga? Porque Felipe González le dice que mientras yo esté en la calle es imposible que puedan ellos entrar en la ventanilla de Carlos Arias, del que Fraga era ministro del Interior. Y Fraga dice, no te preocupes, y me metió en la cárcel. Y estuvo en la cárcel hasta el mismo día en que perdió el puesto de ministro Fraga. Cuando hubo el cambio de gobierno salí yo a la vez que él. Salimos juntos. Él del ministerio y yo de la cárcel. ¿Pero qué pasa? Es que no os dais cuenta de toda esta pequeña maniobra y burda maniobra. ¿Quién era yo? Que defendía la libertad para España y la ruptura democrática. Nada más. Continuemos. Ahora he expuesto la ruptura, he expuesto y he ido a verso para hablar de Podemos. Y ahora, ¿qué es Podemos? Una propaganda pura de nombre, un partido puro de propaganda. ¿Qué ciudadano? Otro nombre de propaganda. Podemos. ¿De dónde procede Podemos? ¿Quién es Podemos? Pues es un traidor que como en España triunfa la traición, este que era de Izquierda Unida, de Partido Unida, los traiciona. Y partiendo de una postura teóricamente, verbalmente revolucionaria, se pasa casi a extremos, ya no de la socialdemocracia, sino de la derecha. Y ahora, claro, la crisis de Monedero, la crisis de Pablo Iglesias. ¿Sabéis lo que ha dicho Pablo Iglesias? Vosotros que traéis, los que me seguís, traéis cultura. Dice que él es socialdemócrata. Y cita como ejemplo, yo soy socialdemócrata como Carlos Marx. Socialdemócrata Carlos Marx, autor de la dictadura del proletariado. ¿Qué lo pronuncia con ese nombre en el programa de Gota? ¿Cómo? ¿La dictadura del proletariado marxista? Que Lenin la toma al pie de la letra. Él dice, no, yo soy socialdemócrata como Marx, Engel, Lenin, Rosa Luxemburgo. ¿Pero qué está diciendo este desgraciado, este caradura, este golfo? Si estos son golfos. ¿Qué dice? ¿Pero cómo? ¿Sabéis quién es Rosa Luxemburgo? Era una dirigente, junto con Carlos, el alemán, que era del Partido Comunista. Ambos del Partido Comunista, una polaca y otro alemán, dirigieron la revolución espartaquista de Espartaco, después de la República de Weimar. Y entonces la República de Weimar ya, los socialistas en el poder, Erder y Seidesman, los vencieron y los pasaron por las armas. Es decir, la socialdemocracia, con el título de gobierno socialdemócrata, fusilan, liquidan a los jefes del Partido Comunista, entre ellos a Rosa Luxemburgo. ¿Y cómo dice que él es Lenin? Pero si Lenin escribe un artículo que llama liquidadores a los socialdemócratas, que son los enemigos de la clase obrera, mucho más que la gran burguesía. El enemigo de la clase obrera es la socialdemocracia. Y eso, este ignorante, y bueno, y si no es ignorante, es peor, este cara dura, este sinvergüenza, no tiene vergüenza ninguna política. El Podemos de Pablo Iglesias dice que él es socialdemócrata, Podemos y Ciudadanos. ¿Pero quién es Ciudadanos? Uno que proviene, ¿de dónde proviene? ¿De la extrema derecha? ¿De dónde proviene? ¿Del PP? Claro que ha defendido la Unidad de España y eso tiene un mérito grande en Cataluña. ¿Pero qué dice ahora? Que las personas que tengan más de 35 años no pueden dedicarse a la política. Que una habitación no puede dar cobijo más que a dos personas. Pero si estas son las cosas de Hitler. Es más peligroso, Rivera, que Pablo Iglesias. Porque Pablo Iglesias es más oportunista, es más sinvergüenza, cree menos cosas. Y Rivera cree algunas cosas, pero las que cree, más vale que no las creyera, porque son de extrema derecha. Ahora, ahora ya vamos adelantando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de mi conferencia? Era, primero, ponerte relieve lo que significa Podemos. Y lo que es Podemos, como pura propaganda, de lo que es Podemos en el sentido de lo que es posible. Para eso pensaba desarrollar la teoría de Berson, la crítica a la escuela mecánica hecha por Aristóteles, mediante la teoría del paso de la potencia al acto. Que es un movimiento que requiere, como es natural, la coordenada del tiempo y del espacio. Si no, no hay movimiento. Una vez hecho esto, yo pensaba ya concluir que lo importante que ha producido esta conmoción es que ante el miedo a que no haya mayoría absoluta ya, como se produjo en tiempos de Felipe González dos veces y una en tiempos de Aznar, ahora ha calado hasta los huesos en todos los órganos de opinión españoles, en las televisiones, en la prensa, en los periodistas, en los tertulianos, y en todos los partidos, como si eso fuera una ley democrática, que debe de gobernar el partido más votado, aunque no tenga mayoría absoluta. ¿Y por qué considero yo que eso es gravísimo? Ese es el porvenir. ¿Por qué? Porque yo veo lo que viene detrás del porvenir, lo que viene detrás del hoy, que es lo por llegar, que está por llegar después de unanimidad, consenso, en que debe de gobernar el partido más votado. ¿Qué hay detrás de eso? ¿No lo veis? Hay lo que ya existe en Grecia y lo que acaba de suceder en Italia. Y es que la partidocracia da un paso más al frente de la indomenia, alejarse más de las libertades y de los valores humanos en política, para consagrar el principio de que si un partido es votado por un 30%, por ejemplo, por un 20%, no importa, es igual que si hubiera sido votado por la mayoría absoluta. Porque los votos que le faltan para tener mayoría absoluta, una ley, como la italiana, se la regala en el acto. Ese es el porvenir en España, una ley como la griega y como la italiana, para que los partidos puedan tener mayoría absoluta sin tenerla en la sociedad civil, sin tenerla en los ciudadanos, que los partidos tengan mayoría absoluta ellos, pero no la sociedad civil, ni la sociedad política, es otra cosa, ahí no, hay mayoría absoluta, no. Pero el partido que tenga más votos, mayoría absoluta. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Figuraros, la partidocracia no es una forma de democracia, ni siquiera una degeneración de la democracia, es una forma pura de la oligarquía, de democracia nunca. El estado de partido, que en lugar de un partido haya varios en el estado, eso es oligarquía estatal, el ideal de los partidos. Financiados, ¿qué? Comunistas, financiados por la banca. Banqueros, financiados por los socialistas. Esto es el colmo de la corrupción y la degeneración. Bien, pero ese no es el porvenir, el porvenir es mucho más grave. Es que ahora, el partido más votado, llámese PP, PSOE, Podemos o Ciudadanos, el estado, una ley, van a acordar todos, una ley de acordarle 100, 20, 80, 90 escaños más regalados para que pueda gobernar con mayoría absoluta. Es decir, se eliminan las crisis de gobierno, se eliminan los gobiernos de coalición, se eliminan las posibilidades de las negociaciones políticas. Ya, el partido más votado equivale exactamente a mayoría absoluta. ¿Eso creéis que eso se parece a algo? No a la democracia, por supuesto que no. ¿Creéis que eso se parece a algo a un sistema liberal? Tampoco. ¿A qué se parece? ¿A una dictadura? Pero claro que las dictaduras son permanentes o son transitorias. Y esto más bien parece transitoria. Pero el partido que ocupe, como en Italia, el partido demócrata, si con esta ley se ampara y tiene una mayoría simple, con el 30% pongamos de los votos emitidos, aunque haya una abstención del 80%, ahora hablaremos de eso. Si es el más votado y la ley le da los escaños que necesita para tener mayoría absoluta, se acabaron la lucha de partidos. Si es que va a repetirse continuamente ya la propaganda. Y va a ser entonces partidos como los soviéticos, como el nazi, o como el fascista italiano, o como la falange, que no fue falange porque Franco te impidió que la falange tuviera ella sola, el monopolio. Por eso admitió lo que entonces se llamó organicismo, democracia orgánica, que no existe en teoría, porque el organicismo del Estado es una doctrina muy seria, que procede de Gierke, Otto Gierke, el gran jurista alemán, y que tuvo una realización muy próxima a lo que significa la palabra orgánico en Austria de Dolfus y Portugal de Salazar. Pero en España no. En España la democracia orgánica no era orgánica. A lo más que se pareció sería a una democracia medieval, estamental, porque el partido falangista quedó reducido a pura retórica y el poder lo repartía el dictador con unos diputados repartidos en tres tercios, familia, municipios y sindicatos. Todos franquistas, todos dictatoriales. Y a esto es a lo que se camina el porvenir de España, a la ley italiana. Y esto es lo que yo pensaba demostrar en esa conferencia. En honor vuestro, os debía. ¿Por qué me impiden hablar? ¿Por qué me impiden a mí? Y no impiden. Pues eso, a los comunistas, a los terroristas, a los separatistas. Pero no habéis visto el espectáculo que tanto en Cataluña como en el País Vasco da igual el pasado. Pero no habéis que ahora los fundadores de los grapos se disputan los puestos en televisión. Y tienen fama de historiadores, fundadores del terrorismo. Ahí están los tertulianos. Y yo, cuando escribo en un periódico es cuando se funda el periódico. Como en el caso del Independiente, en el caso de La Razón, o cuando acaba de fundarse como en el caso del Mundo. Y cuando gracias a, no digo únicamente, pero cuando gracias a mi aportación también, que tiene éxito mis colaboraciones semanales, triunfan, pues el periódico Independiente se cierra por razones de lo que fuera. No creo que fuera por mí eso, ¿no? El Mundo. Me echa, Pedro Jota. ¿Por qué me echa de jun? Porque yo formé la AEPI, Asociación de Escritores y Periodistas Independientes, para coordinar la acción de los principales medios de comunicación de aquella época, para coordinarlo y ponerte relieve quién era Felipe González. Hasta conseguir que perdieran las elecciones. Sin la AEPI, son inconcebibles. Bien, ganan las elecciones, y a la semana siguiente, Pedro Jota me quita la columna que yo tenía todos los sábados, para poner el lunes, como natural yo me fui. Porque yo sé, cuando estorbo en un sitio, pues me voy. Yo no espero que me eche. Pero luego entro en La Razón, con Gansón, que es un amigo, que se portó siempre muy bien conmigo, porque es un hombre que respeta la libertad de expresión, y que era invitado a la conferencia, y que estaba anunciado su presencia, y que dijo que sí, que vendría. Bueno, pues Anzón, un día me llama, cuando hemos triunfado, porque Anzón me condujo nada menos que una página diaria, y en esa página diaria escribía yo, y los restos de la semana, invitaba a todos mis intelectuales amigos, estaba Dalmacio Negro, Martín Esteban Rubio, había muchos que yo designaba libremente. Bueno, pues ahora, me llama Anzón un día, me dice Antonio, la mayoría del periódico, de las acciones del periódico, se lo está comprando Lara, y estamos ya en este punto de acuerdo, y la única condición ya que falta, es que me ha dicho que él tiene un puesto muy importante en Cataluña, que no puede estar, y que los nacionalistas catalanes no me pueden ver a mí, y que él no compre el periódico si yo escribo en él, que si dejo de escribir, que lo compre. Lara, me lo cuenta Luis María Anzón, y yo le invito en el acto, claro, pues digo, ¿por qué? ¿Por qué el miedo? Bueno, yo tengo una anécdota, bajo Franco, y cuando todavía yo no era muy conocido, sí, en los ambientes políticos clandestinos, sí, y sociales, pero no tenía forma popular o pública, en el Colegio de Abogados de Madrid, había una oposición muy seria al régimen de Franco, allí la voz cantante la teníamos los antifranquistas. Yo tomé parte en varios problemas que se ilucidaban en el Colegio de Abogados, pero allí hablaban todos, hablaba Pablo Castellano, que era la figura más conocida del Partido Socialista, hablaban comunistas, muy conocidos, y también quería hablar yo, preguntaba, y nunca me daban la palabra, no solo que cuando la acogía, como tenía en el micrófono, desde la mesa me cortaban el teléfono, lo cerraban y no podía hablar. Y un día, cuando conocí yo a Teodulfo Lagunero, Teodulfo Lagunero era un comunista, que fue el que trajo invitado a Santiago Guerrillo a España, cuando se puso la peluca, y lo tuvo escondido en su finca, ahí en Ciudad Real. Bueno, cuando yo lo conocí, porque en todas las razones le compré la finca que él tenía, donde estuvo Santiago Guerrillo, para regalársela a mi hijo mayor, entonces me dijo, y dice, menos mal que te conozco, y por fin, puedo oírte, porque es que yo tenía una crisis enorme, que no te dejaban nunca hablar, que tú te levantabas siempre la hora, empezabas, pum, y te cortaban el teléfono, y digo, pero qué tiene que decir Trevijano, que no lo dejan, cómo saben lo que va a hablar, si es que no lo dejan nunca que hable. Bueno, por eso que me dijo Teodulfo Lagunero, respecto a lo que sucedía en el colegio de abogados, cuando yo todavía no era conocido, ha sido el signo de mi vida, es que no me han dejado hablar nunca, y sigo igual. Por esto yo, ahora que tengo una pequeña emisora de internet, puedo contaros todo esto. Yo invito a todos vosotros, a todos los que me oyen, a que comprendáis que todo esto que he contado lo hago, en honor vuestro, y en agradecimiento, a vuestro permanente apoyo. Gracias amigos, y lo que podéis estar seguros, es que jamás dejaré de ser quien soy. Hasta el último segundo de mi vida, no dejaré de decir la verdad, pase lo que pase.